¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y así, sencillamente, pues, no hacen que ni todo para ganas. Por eso, y con que esas cosas también han venido de esta manera, tan rápida, nos interesaría, en el segundo año y a mí, tener una primera reunión. Una primera reunión que ya está realizada y, por tal, la mantendremos el próximo dimecres, a las 9 de la noche, aquí, a Palmañola, nos reuniremos el Consejo de Minyola y los colaboradores que, habitualmente, hacen trabajo y colaboramos aquí, a la Palmañola. Será un primer contacto para que nos informamos, para que nos contamos las cosas, para que comencemos esta iniciativa, este camino, que, por favor, como hemos explicado el señor Vicario General, nosotros ya duramos en este momento una unidad de pastoral formada por cuatro Palmas. Por lo tanto, se hauran de reajustar muchas cosas, pero lo que sí nos podremos asegurar que, sencillamente, de 160 días de salud. Estamos para servir vos, estamos en el vosso servei, estamos a la vostra disposición. Por lo tanto, muchas gracias, no olviden, unos por vosotros y hoy en particular por los dos sacerdotes que empiezan su servicio pastoral en esta parte. Amén. Tú que nos diste efecto de amor a los débiles, Señor de Piedad. Señor de Piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordio de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Unidos, abatamos a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo, en la vida de la paz a los hombres que amamos, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordio de nosotros, en la vida de la paz a los hombres que amamos, en la vida de la paz a los hombres que amamos. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la vida de la paz a los hombres que amamos. Oremos en nuestro interno. Dios y Padre Cristo, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo. Concéderos cumplir tu voluntad para llegar así a la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la vida del Espíritu Santo y es Dios por los signos de los siglos. Lectura del libro de la sacrifía. Se dijeron los siglos, acechemos al justo, que no nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echan cara a nuestros pecados, nos reprende nuestras educaciones en la paz. Leamos si tus palabras son regaleras, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Nos solicitaremos a la prueba de la frimitaria y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Le condenaremos a muerte, inolimiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salud, Señor, amiguita fiesta. Por mí, Juanín, salud, Señor, amiguita fiesta. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Por mí, Juanín, salud, Señor, amiguita fiesta. Por mí, Juanín, salud, Señor, amiguita fiesta. Lectura de la Carta de l'Apóstol Santiago Queridos hermanos, Donde hay mentiras y maldades, hay desorden y toda clase de maldades. La sabiduría que viene de Artigar, de todo, es pura y, además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y de buenas obras, constante y sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz y su truco es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las conviviendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Podicidáis y no pedéis, matáis, ardeis en envidia y no alcanzáis nada. Os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis por qué no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a nuestras pasiones. Palavra de Dios. Palavra de Dios. Palavra de Dios. ¡Sembrate un consagro seguido! ¡Halleluya! 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 El Señor esté con todos vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galileo. No quería que nadie se enterase porque iba destruyendo a sus discípulos y les decía «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matará. Y después de muerto, a los tres días, resucitará». Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarraú y, una vez en casa, les preguntaron «¿De qué discutíais por el camino?». Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce discípulos y les dijo «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo «El que acoge un niño, como este es mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado». Palabra del Señor. También nosotros, si os fijáis bien ahora, estamos como describe el Evangelio, Jesucristo y sus discípulos reunidos. Porque todos nosotros debemos hacer camino con el Señor. Esta es la razón de ser nuestra, que es el motivo de nuestra reunión eucarística de esta tarde, porque queremos estar bien unidos a Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Maestro. Jesús y los discípulos unidos. ¡Te lo pica hoy día!